Música Hola amigas y amigas de nuestra primaria San Luis Hoy queremos hacerles una invitación maravillosa para vacaciones Si quieres divertirte y pasarla genial, inscríbete a las vacaciones recreativas del San Luis Del 20 al 24 de junio será una semana inolvidable Tendremos salidas a lugares muy especiales, concursos, éramos chefs, por un día piscina Tarde de mitos y leyendas, Gonzaga Spur, Casa de Talentos, Mañana Virtual y muchas sorpresas más ¡Anímate, te esperamos! Recuerda, recuerda, tienes plazo hasta el 17 de junio para inscribirte ¡Nos esperamos! ¡Eso! ¡Nos esperamos!